La moto es mierda Hola, acá estamos produciendo la moto Esta moto es lo que se hacía Esta es la moto Tiene motor Tiene motor La batería Batería de cocina Tiene grapamela Vos André, ahora no, que estamos produciendo la moto La nota llevamos los pies Esto acá, mirá La Lu, tiene fecha Contiene la U y sin Z, ¿no? Ahí va, mira, y te regalo Te llamo un baño Acá fue con la chugue cuando le cambió El video Te va a tapar moto Te llamo de aceite Te llamo de aceite Te llamo...